Y aquí nominadores dos rúos, Guapito realmente golpea, pero creo que su hermana te pega más fuerte. Guapito, Guapito, Guapito. Guapito, Guapito, Guapito. Guapito, Guapito. Está por salir en estos momentos del escenario, mientras abajo, ¡Lleva! ¡Muy bien! David, no ha habido un descanso propiamente dicho. ¿Por qué no nos dejas descansar, periquito? Mejor que se siente un momento. Está tan enojado que no quiere hablar nada. ¡Bien! ¡Está en peligro! ¡La máscara! ¡La identidad de mi criminal! ¡Tenga mucho cuidado! ¡Lleva! 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 ¡Ese no lo piste! ¡Lleva! En lo que sí creo que... ...le estaba el carrito. Ha sido... ...el Tlaquetáqueto Jalisco. Por eso le dicen... ...el carrito... ...de Tlaquetáqueto. ...de Tlaquetáqueto Jalisco. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Rèferi! ¡La pobra saluda al Rèferi! ¡La pobra saluda al Rèferi! ¡A ver, la pobra saluda al Rèferi! Y ahí está la recuperación de mi corazón y el platito también haciéndose un presente. Recuperando espacio, recuperando el terreno, por los técnicos, aquí está el serán a jugar con el pecho, el buen bonito, que no se sienta en mi corazón, ¡Aquadidito! Para que no tengamos todas las incidencias, el bonito, el bonito, el bonito, un elincuista de más pisos. ¡Aquadidito! Lo tienen en oro, un aplauso de jugos de los clientes Y regresamos en el mundo histórico Vamos a ver si nos podemos hacer reglado 1, 2, 1, 2, 1 Nota porque protegece a Guito Quien le riempiste a todo su accidente y plano no es el periquito y es que dice el guapito que no siempre chocan los besos chocan los rabios es un beso en los referí tercer luna segunda tercera por eso digo que tercera 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 y mira mi programa regresa al 3.20 le dice turno periquito no me sirves y para el arranque le pido guapito y se va el 3.20 a la esquina a descansar entrada del guapito a caray la diferencia de estaturas micromán se hace presente con ese viejo paso y aquí continúan las incidencias pega me dice pero tu mejor golpe a caray a caray si lo dejó en mal estado hasta el disco hizo otro, 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 otro ahora que vas a hacer guapito el golpe del guapito que manda del otro extremo a micromán que a micromán ha salido el palero el palero está fuerte el gallito le está diciendo no inventes tan chiquito cuidado con los chiquitos sobra ojá 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 la pobra salud al guapito ¡Gracias! ¡Gracias! El guapito se cruza... ¡Gracias! La lucha está viviendo sus mejores momentos. Estamos en la tercera caída. En esta se define todo. Ahí está, duelo en el currado. ¡El gallito! ¡Sí! Enfrentando al periquito. ¡Gallito! 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 Y otras gritan... ¡Periquito! 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 ¡Que le piden estrechar la mano! ¡Sí! 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 ¡Que sí! ¡Que le dé la mano! ¡Que sí! ¡Ahí está! ¡El saludo para la tercera! ¡Para que te ayude el guapito! Y le pide el saludo nuevamente. ¡Ole! ¡Ole! ¡Que le dé la mano! ¡Prime! ¡Ale! ¡Periquito! ¡Periquito no aguanta más horas! ¡Y le dice a su compañero! ¡Vete fuerte! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Aca las voladoras del gallito! ¡Cuidado! ¡Puedes salvar! ¡Jiquiriquí! Aquí como el baile toma a su pareja Ahí se ponen de acuerdo los... ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Van a ser la estrella! ¡Cuidado! ¡A la una! ¿Quieren que la haga? ¡Sí! ¡A la una! ¡Muchos no! Efe Miguel, sanifica Y es a la reacción de los técnicos El Real Temicrena Uno, dos, tres Y le deja la victoria del mano de los técnicos El Real Temicrena